A continuación, vamos a tener el honor de escuchar al doctor Sergio Boveda, que es un electrofisólogo muy destacado en Europa, actual secretario de la Sociedad Europea, él trabaja en Toulouse, Francia, por la diferencia horaria que ya iba a ser casi las 2 o 3 de la mañana, ahora con el nuevo horario de verano, preferimos grabar su sesión, así que, por favor, demos avance a la disertación del doctor sobre hablación de campo pulsado y evidencias, beneficios y cómo realizarlo. Buenas tardes, me llamo Sergio Boveda, trabajo en la Clinique Pasteur en Toulouse, en Francia, y es un verdadero placer para mí estar con vosotros para este webinar, aunque en mi caso no pueda ser en directo. Muchísimas gracias a los compañeros de LARS para esta invitación. Me gustaría ahora compartir con vosotros nuestra experiencia en la ablación de fibrilación auricular con energía de campo pulsado. Como sabéis, la energía de campo pulsado, o PFE, Pulse Field Ablation en inglés, no es una energía que es una energía térmica, es básicamente un campo eléctrico de alta intensidad que provoca huecos en la membrana celular, en estos huecos se vacía la célula, lo que provoca muerte celular y apoptosis. Es muy importante entender que dependiendo de este campo eléctrico y de su intensidad, el campo pulsado será específico para un tipo celular, en este caso el miocardio, lo que hace que cuando se aplica la energía al antro de la vena pulmonar, no puede dañar el tejido que está detrás, como el eusófago o el nervio frénico, y ni tampoco las células que están adentro del miocardio, como las células nerviosas o las células vasculares. Existen hoy en día varios sistemas de campo pulsado. El primero que se ha utilizado en el mundo es el sistema Farapulse, hoy en día de Boston Scientific, que podéis ver aquí es bastante sencillo, una vaina que es orientable, un catéter multieléctrodos y un generador que puede generar el campo pulsado. En este caso el catéter tiene una guía que entra adentro de la vena pulmonar para dirigir y estabilizar el catéter que se pone en posición de básquet y ahora después en posición de flor. Se aplica al antro de la vena pulmonar y aquí se puede distribuir la energía de campo pulsado para aislar la vena pulmonar de manera muy antral y muy proximal. Existe también otro sistema, en este caso el de Metronic, que es basado esta vez en un catéter que se parece mucho a un lazo. Una vez más con una guía que entra en la vena pulmonar para estabilizar el catéter y hacer una aplicación antral. Los que han utilizado el PIVAC hace unos 15 años van a reconocer este tipo de catéter. Hay también el sistema de ABOT, que es más un balón, esta vez que se parece al balón de criboablación, que puede hacer una ablación y una desconexión de vena y también muy antral con unas varias aplicaciones, 5, 6, 7, 8 aplicaciones al antro de la vena pulmonar. También hay sistemas más sofisticados, en este caso el sistema Afera de Metronic, que puede hacer un mapeo de la aurícula izquierda y con el mismo catéter se pueden hacer aplicaciones que sean de campo pulsado, PFE, más en la pared posterior de las venas pulmonares y radiofrecuencia, más en la pared anterior. En verde aquí las aplicaciones de campo pulsado y en rojo las aplicaciones de radiofrecuencia. En Francia hemos hecho, en Europa, hemos hecho el registro Euporia con centros alemanes, holandeses, de Dinamarca y un centro francés, el de Toulouse, nuestro centro, con 1.300 ablaciones, las primeras ablaciones que hemos hecho en Europa de campo pulsado, que hemos puesto juntas, y podéis ver aquí que hay 40% de ablaciones de FA persistente, 60% de FA paroxística, el tiempo medio de ablación es de 58 minutos y más o menos unos 14 minutos de fluoroscopia para todos estos 1.200 hípicos pacientes. Complicaciones típicas de ablación en la aurícula izquierda, pericardio, embolia, complicaciones de femoral, de la punción femoral, pero podéis ver que no hay ninguna aplicación muy grave y que sea secundaria a la utilización de este tipo de energía. El resultado a un año es de 74% para el grupo de los 1.200 hípicos pacientes, con un resultado mejor para la FA paroxística, 80%, y para la persistente, 66% por las persistentes de menos de un año y 67% por las de más de un año, con un solo procedimiento. Lo que es interesante de ver es que la tasa de resultado, de éxito, es idéntica dependiendo de la experiencia del operador. Cuando el operador tiene menos experiencia, menos de dos años de experiencia, o más de cinco años, en azul menos de dos años, en rojo más de cinco años, podéis ver que la tasa de éxito al cabo de un año es similar entre estos dos tipos de operadores, lo que quiere decir que la ablación de campo pulsado es bastante sencilla de aprender y es muy reproducible, un poco como lo que habíamos visto con la crioablación. Este estudio es el estudio ADVEN, es muy importante porque es el único estudio de momento que se ha randomizado entre la ablación de campo pulsado y la ablación térmica de radiofrecuencia o de crioablación, y podéis ver que a un año los resultados son similares entre el campo pulsado y la radiofrecuencia o la crioablación. Este estudio es un estudio de non-inferioridad de la energía de campo pulsado. Ahora en Europa estamos con el estudio VITA-EF, que esta vez es un estudio de superioridad de la ablación de campo pulsado comparada con la radiofrecuencia. Nuestro centro está en este estudio y estamos también investigando pacientes con FA persistentes. Hay un grupo de FA paroxística, unos 300 pacientes y unos 80 pacientes de FA persistente, también randomizados de campo pulsado con radiofrecuencia. Los resultados de este estudio son esperados de aquí un año más o menos. Nuestra experiencia en la clínica Pasteur en Toulouse, hemos hecho los primeros pacientes con el sistema Farapulse en el año 2021, con el sistema Afera en septiembre de 2023. Hacemos los pacientes con anestesia general porque la aplicación de campo pulsado hace daño y es necesario por lo menos tener sedación profunda. Hemos hecho 670 procedimientos con el Farapulse, más de paroxística y 60 procedimientos con el sistema Afera, esta vez más de FA persistente porque, como habéis visto, es un sistema que tiene mapeo y es más interesante para la FA persistente. La duración media para el Farapulse es de 52 minutos, 62 para el Afera, pero más FA persistentes. No hemos tenido ninguna complicación seria con los dos sistemas de ablación durante estos más o menos unos tres años de ablaciones con el sistema de campo pulsado cuando hemos empezado en 2021 con el Farapulse. Este es el primer paciente que hemos hecho con el sistema Farapulse. Podéis ver que hemos hecho un voltage map, un mapeo de voltaje antes de la ablación y después de la ablación y podéis ver que en este paciente la desconexión es muy antral, se parece mucho a lo que se puede obtener con un sistema de creoablación con un balón de 28 milímetros. También se puede hacer con el sistema Farapulse, pero es off-label, está fuera de la ablización, una ablación fuera de la pulmonar, en este caso un aislamiento de la pared posterior. Esto hay que decir que es una parte de un estudio clínico que estamos haciendo con otros centros, es off-label. Aquí un ejemplo de ablación con el sistema Farapulse. Podéis ver que hacemos, el catéter está desplegado al antro de la vena pulmonar superior izquierda, hay fusión con el escáner, aquí podéis ver el escáner que está fusionado, y vamos a hacer una aplicación antral, podéis ver los potenciales de vena pulmonar, vamos a aplicar aquí la energía de campo pulsado, en posición de básquet, podéis ver que la energía está aplicada ahora, dos segundos y medio, y los potenciales desaparecen completamente después de esta aplicación de campo pulsado. Vais a ver ahora los potenciales antes, aquí, potenciales de vena pulmonar, el paciente está en FA, aplicación de campo pulsado, dos segundos y medio, y veis que los potenciales han desaparecido completamente después de esta aplicación. Vamos a hacer, esto no quiere decir que la vena está ya desconectada de manera definitiva, vamos a hacer una segunda aplicación en el mismo sitio, veis ahora, dos segundos y medio, segunda aplicación, en la misma posición, y ahora vamos a hacer una rotación del catéter, veis ahora, para estar en una posición un poco diferente, veis que aquí hay algún potencial de vena pulmonar, vamos a hacer otra aplicación aquí, en esta vena superior izquierda, y en la misma posición, una cuarta aplicación, ahora mismo, vamos a hacer la cuarta aplicación, y podéis ver que el paciente, después de esta aplicación, vuelve a ritmo sinusal, vais a ver ahora, vamos a repetir esta cuarta aplicación, veis que antes de la aplicación, el paciente está en FA, aplicamos, y el paciente vuelve a ritmo sinusal, después de esta cuarta aplicación, en la vena superior izquierda. Pero no está todo, ahora vamos a hacer cuatro aplicaciones más, en posición de flor, veis que el catéter ahora está en posición de flor, y vamos a aplicar, aquí, en el antro de la vena pulmonar, en posición de flor, vamos a hacer cuatro aplicaciones suplementarias, y vamos a hacer lo mismo, o sea, en total, ocho aplicaciones, en la inferior izquierda, y también en las dos venas pulmonares derechas, o sea, un total de ocho aplicaciones, por lo menos, para cada vena pulmonar, para tener una desconexión definitiva de la vena pulmonar. En total, vamos a decir que, la ablación de campo pulsado, es segura, rápida, reproducible, parece más fácil, con una curva de aprendizaje, una curva de aprendizaje mejor, o más sencilla, para los que ya utilizaban el peón balón, se puede hacer seguramente ablación fuera de venas pulmonares, pero de momento es off-libril, estamos estudiando esto de manera muy importante, y será seguramente muy interesante para los pacientes con ablación de FA persistente. De todos modos, lo que es seguro es que la ablación de campo pulsado es el principio de una nueva aventura, y vamos a hablar de esto para los años que vienen, estoy seguro. Muchísimas gracias a todos.